¿Crees que sabes todo sobre lo que comes? Prepárate para sorprenderte con lo que revelan las etiquetas. Hoy vamos a descifrar el código secreto para aprender a elegir los alimentos más saludables o los más recomendables. Una de las primeras cosas que debemos saber es que las etiquetas son nuestro mapa para navegar en los supermercados. Nos informan sobre la composición de los alimentos y nos ayudan a elegir lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Todas las etiquetas deben incluir la información nutricional. Es como una hoja de datos del alimento y en ella se deben de recoger una serie de parámetros. El valor energético nos indica las calorías, que son como la gasolina de nuestro cuerpo. Necesitamos la cantidad justa. Respecto a las grasas, no son todas malas, pero hay que controlar las que son saturadas. Los hidratos de carbono nos indican los azúcares. Son una fuente de energía, pero hay que consumirlos con moderación. Las proteínas son esenciales para construir y reparar tejidos, mientras que la sal, aunque es importante, no nos conviene tomarla en exceso. Más allá de lo obligatorio, debes saber que la fibra es fundamental para una buena digestión y que las vitaminas y minerales son nutrientes esenciales para nuestro organismo. Frases que aparecen en el etiquetado como bajo en grasa, fuente de fibra, deben cumplir ciertos requisitos. Al comparar dos productos similares, fíjate en el tamaño de la porción y en los valores nutricionales. No te dejas engañar por los nombres bonitos. Busca siempre la información nutricional, ya que una dieta equilibrada incluye una variedad de alimentos. Leer las etiquetas es fundamental para tomar decisiones saludables. Con esta información puedes elegir los alimentos que mejor se adaptan a tus necesidades y las de tu familia. Convierte las etiquetas en tus aliadas y disfruta de la alimentación más saludable. Y antes de despedirme, me encantaría recibir tus recomendaciones de temas para nuestros próximos episodios a través de tus comentarios. Deja tus ideas en los comentarios, cuéntanos. Tus sugerencias son súper importantes para nosotros. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos la semana que viene con más consejos para defender tus derechos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. La próxima semana te traeré más temas interesantes y útiles para tu vida diaria. Y ya lo sabes, si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque los consumidores somos más fuertes.